amigas y amigos qué tal saludos cordiales bienvenidos a efe radio aquí estoy para ustedes para llevar información de las tres noticias antes de ir a la camita tres noticias para esta noche en lo dijo junior muñiz recuerde seguirnos en twitter en facebook en instagram debe suscribir en youtube síganos donde quiera que vayamos con lo dijo junior muñiz queremos que siga creciendo este grupo selecto de personas que ya nos siguen hay miles de puertorriqueños miles de otros países del mundo eeuu donde quiera están siguiéndonos gracias 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 nuestros respetos y aquí estamos vamos con las informaciones para hoy me parece que sería importante comenzar con la noticia de las clases en el sistema público de enseñanza aquí en puerto rico la vacunación como se había especulado que se iba a decidir durante el transcurso de la mañana se estaba hablando de que el secretario en algún momento se pronunciaría en el sentido de que será compulsorio será mandatoria la vacuna entre estudiantes hábiles o sea que se pueden vacunar de 12 años en adelante tendrán que estar vacunados para ser aceptados en las escuelas y en las universidades del país eso trascendió esta tarde ahí está el secretario de salud junto a otros funcionarios el departamento notificó hoy como se había adelantado que la vacunación de estudiantes será obligatoria será mandatoria para poder regresar al salón de clases en una conferencia de prensa el secretario carlos mellado y el doctor y miguel valencia prado declaró que las vacunas serán obligatorias entre las edades que es permitido administrar la vacuna es decir de 12 años en adelante para acudir a las aulas el uso de mascarillas también será requerido en nuestras escuelas públicas del país el uso de mascarillas y la vacuna son compulsorios para estudiar en nuestras escuelas y universidades es decir que aunque los niños de 12 años en adelante estén vacunados tendrán que usar mascarilla por igual los menores de 12 años a quienes no se les puede inocular deben usar tapabocas nuestra primera estrategia de prevención va a ser la vacunación va a ser mandatoria para aquellos niños que puedan ir a la escuela eso sería el primer cambio significativo para los estudiantes de escuelas públicas y qué tal los estudiantes universitarios las medidas comunicadas hoy por el departamento de salud se extienden a personal docente y no docente de escuelas y de los estudiantes universitarios según comunicó también el departamento de salud por ejemplo padres que quieren entrar a buscar a sus hijos a realizar cualquier otro tipo de diligencia en las escuelas tendrán que estar vacunado estas nuevas medidas anunciadas llegan luego de las de días en los que se han reportado un alza en el número de contagios de hecho el nivel de positividad en pruebas com y 19 alcanzó ayer el 5 por ciento por lo que diversas organizaciones alertaron sobre la necesidad de mayores restricciones según trascendió en el día de hoy señoras y señores así las cosas obligatorio mandatorio mandatorio el estar vacunado las medidas incluyen a los universitarios en concreto la guía anunciada para el regreso a las aulas requiere vacunarse tan pronto sea elegible uso nivel correcto y obligatorio de la mascarilla mantener el distanciamiento físico uso de pruebas para identificar temprana de cas para identificación temprana de casos conglomerados y brotes mejorar la ventilación de los salones de clases lavado de manos e higiene respiratoria quedarse en casa cuando esté enfermo y realizarse las pruebas de kobe 19 rastreo de contactos en combinación con medidas de aislamiento y cuarentena limpieza y desinfección de los planteles escolares las aulas deberán por obligación mantener un lugar de aislamiento para cualquier estudiante que presente síntomas así las cosas señoras y señores eso es en el sistema público de enseñanza por otro lado celebran el primer encuentro regional del suroeste para crear la organización nacional de acueductos comunitarios aquí puerto rico existen cientos de acueductos comunitarios en los barrios de todo el país líderes de más de 60 acueductos comunitarios ubicados en el área suroeste de la isla se reunirán este próximo sábado 24 en el centro de convenciones de la montaña en el barrio corcovada de añasco para celebrar el primer junta de acueductos comunitarios de puerto rico facilitando o facilitado por la fundación comunitaria de puerto rico el encuentro es el primero de cuatro que se celebrarán durante el año con el fin de que representantes de cada región creen lo que será una organización nacional que agrupe apoye y represente a aproximadamente doscientos cuarenta y dos acueductos comunitarios que hay en la isla esta iniciativa fue para forma parte del programa agua para nosotros de la fundación de sistemas de acueductos comunitarios y es la secuela de tres encuentros regionales realizados durante el año 2009 o 19 en añaco aguas buenas y en adjuntas y por último y no menos importante señoras y señores nuestro giovanni hidalgo estará ofreciendo talleres musicales virtuales talleres musicales virtuales virtuales estas clases son para músicos que tengan un conocimiento general de la rítmica y dominio de los instrumentos básicos como la conga el timbal y el bongo el percusionista puertorriqueño ofrecerá talleres de percusión de forma virtual a través de la plataforma only fans a través de los vídeos creativos que capten momentos de inspiración y práctica de los diferentes instrumentos percusivos que domina hidalgo será irá enseñando los usos de los instrumentos y los ritmos para cada uno de ellos según se informó en un comunicado de prensa el artista puertorriqueño abarcará la base de cada ritmo y sus distintas modificaciones y aplicaciones estas clases magistrales digitales según se indicó son para percusionistas que tengan un conocimiento general de la rítmica y dominio de los instrumentos básicos como la conga el timbal y el bongo son ejercicios completos que los seguidores deberán practicar y les ayudará a dominar técnicas más complicadas los usuarios podrán conectarse con giovanni a través de only fans punto com diagonal giovanni hidalgo suscribirse a un costo de 29 dólares con 99 centavos mensuales así podrá disfrutar de todo el contenido valioso de este prodigioso percusionista nuestro que comenzó a la edad de nueve años ya los nueve años giovanni estaba tocando en grandes orquestas señoras a los 12 años ya estaba con palmieri increíble este gran artista nuestro giovanni hidalgo enhorabuena hay que buscarse el billetito porque el hombre no tiene guisos no tiene guisos y que hay que ayudarlo y hay que aprender las técnicas básicas de la percusión giovanni hidalgo lo más grande que tiene puerto rico definitivamente amigos esto es efe radio si le gusta nuestro contenido simplemente suscribas en youtube síganos en facebook síganos en instagram síganos en twitter síganos todas las redes sociales bajo lo dijo júnior muñiz